Amigas y amigos de la universidad y de los libros, algo que hace aún más especial a esta Feria de Libros es el hecho de rendir homenaje a don Jaime Labastida, un pensador sinaloense, detalle internacional, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua y director de Siglo XXI Editores. Celebremos la existencia del libro que como el amigo incondicional que es, nos quiere hablar y no debemos hacerlo esperar. Por ello, en mi calidad de rector y siendo las 8 de la noche con 6 minutos de este viernes 9 de marzo, me resulta especialmente grato declarar inaugurada la Feria de Libros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Felihuás 2018. Muchísimas gracias.